En una pequeña aldea, vivía un niño llamado Tao, que soñaba con convertirse en un samurái. Aunque era joven e inexperto, su corazón estaba lleno de determinación y su mente llena de sueños. Tao se levantaba temprano todas las mañanas, y practicaba su técnica de esgrima con un palo de madera en el jardín trasero de su casa. Su madre lo observaba con cariño y le hacía el desayuno, mientras su padre lo alentaba con palabras de aliento y lo guiaba en su entrenamiento. Un día, Tao decidió aventurarse fuera de su aldea para buscar a un maestro samurái que lo entrenara y lo ayudara a cumplir su sueño. Atravesando montañas y ríos, finalmente llegó a un dojo, donde se encontró con un anciano maestro samurái. El anciano samurái lo miró curioso, y le preguntó por qué quería convertirse en un samurái. Tao le contó sobre sus sueños y su determinación, y el anciano samurái asintió con la cabeza, impresionado por su espíritu. Durante los siguientes años, Tao entrenó duro en el dojo, aprendiendo las habilidades de un samurái y la sabiduría de su maestro. Con el tiempo, se convirtió en un samurái con mucha destreza y valiente, y su maestro lo declaró listo para enfrentar el mundo. Tao regresó a su aldea como un samurái respetado y honrado, listo para proteger a su familia y amigos. Pero incluso con todo su entrenamiento, nunca olvidó la lección más importante que aprendió de su maestro, la importancia de la paciencia y la perseverancia. Aprendió que el camino del samurái no era solo acerca de luchar con una espada, sino también de cultivar el corazón y la mente. Y aunque enfrentó muchos desafíos en su camino, siempre recordó que con paciencia y perseverancia podía superar cualquier obstáculo. Y así, Tao vivió el resto de su vida como un samurái valiente y sabio, inspirando a otros a seguir sus sueños. Y recordándoles que, sin importar cuán difícil sea el camino, siempre hay una manera de avanzar. Colorín, colorado, este cuento ha llegado a su fin. Si te gustó, recuerda, suscríbete amiguito y déjame un dedito arriba. ¡Gracias!